Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja de noviembre, ya empieza noviembre y me gusta que tengan su predicción de manera anticipada. Tauro, es excelente la cantidad de vistas que le das al canal y me encanta, me encanta, así que siempre voy a empezar con vos. La verdad que liderás el puesto de todos los signos en cuanto a las views y los mensajes, los me gusta, la buena onda. Increíble Tauro, así que bueno, empezamos con vos, con toda y la mejor. ¿Qué siente, qué piensa y qué tal al respecto vamos a preguntar? Como venimos haciendo ya hace bastante. Y vamos a usar este mes egipcias, vamos a incluir las Rider White Holograma que están descansando. Sacamos Oshosen, obviamente. Y por último vamos a tener tu gema que me la estuvieron pidiendo mucho Tauro, así que le saco también la gema para que tengan una conexión también bastante espiritual. Vamos a empezar. Muy bien, ¿qué siente, qué piensa y qué tal al respecto? Qué siente, qué piensa Kiara Tauro. Ok. Vamos a mezclar las Rider. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo voy a pinchar acá arriba donde están todas las recomendaciones que subo. Así después te seguís en el canal mirando contenido. Si tú sos Luna, Ascendente o Venus, son Tauro. Este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con ese mensaje que te trae el Tarot para tu vida, lo que sea de Cuba, tu situación. Lo demás, que vuelva al universo porque es para otro Taurino o Taurina, ¿ok? Ok. Vamos a cortar. Bien. ¿Qué siente? Bien. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Para mis alumnos de los cursos de Tarot, esta parte va a ser muy importante porque voy a explicar algo, así que bueno, noten el minuto. Ok. Bien. Bueno, vamos a sacar también las hoyosel, preguntando exactamente lo mismo, si tenemos mucha más data. Si querés una lectura privada o preguntar por los cursos de Tarot, podés ingresar en mi página web que es www.supernodendelmediotarot.com Vamos a ir sacando el deck de gemas. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Mirá qué hermosa carta te salió, Tauro. El sueño es mutuo, ¿eh? Es mutuo. La carta de los enamorados dos veces. Bueno, hay un mensaje muy, muy profundo en esta lectura, Tauro. Saca tu gema. Para esta quincena, primera quincena de noviembre. Gema de aire, Tauro. Cuerzo citrino. Número 23. Esta es la posición de yoga, meditación, elongación. Este es el chakra a trabajar, el rosa. Si querés saber de chakras, te invito a mi Instagram que es arroba supernova y un bajo tarot. Donde explico todos los colores de los chakras, ¿ok? Vamos acá. Después la vuelvo a mostrar. Bien. Vamos a empezar con tu interpretación. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Si todavía no lo hiciste, que actives esa campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, activa esa campanita, así tenés el contenido fresquito, fresquito. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Si sos de Facebook, gracias por seguirme en la fanpage. La verdad que somos una comunidad en Facebook que va creciendo muchísimo. A pasos agigantados y estoy feliz. Y bueno, seguime en mi fanpage. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien. Vamos a empezar. Primero voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Tenemos mucha data en la mesa, ¿sí? Bien. Sale el signo de Scorpio, signo de Cáncer, Tauro con Tauro, Tauro con Virgo. Pisces. Acuario. Bueno, Sagi. Todos esos signos salen, ¿sí? Si no, si tu ex no es de esos signos, no importa porque ya con que seas de Tauro va a haber acá un mensaje muy fuerte para vos. ¿Bien? Ok. En cuanto a los sentimientos. Me lidera la lectura en la carta de los enamorados. Y acá, curiosamente, en la carta egipcia, nos habla sobre la indecisión. Y habla sobre una opción muy clara que podría ser que esta persona esté con otra ya, o esté indecisa entre vos y otra persona. O está con otra persona y te extraña. ¿Qué otra situación podría ser? Bueno, habla de alguien, un tercero en discordia, esta carta, en especial la egipcia, ¿sí? Pero al ver las otras cartas, me salen el rey de espadas invertido, el paje de bastos invertido, el siete de bastos invertido, el seis de espadas. No hay ninguna copa. La copa son los sentimientos, las emociones, el amor, la entrega, la pasión. Todo lo relacionado con el agua, cualquier carta que tenga agua, que tiene sentimientos. Y acá me salen muchas cartas invertidas, pero lo único que me sale con agua es el seis de espadas, que me habla sobre una persona que se aleja de lo que siente, por una situación, quizás, que le conviene más. Las otras cartas están invertidas y habla sobre la no acción de buscar algo o alguna manera de que esto, lo de ustedes, se dé, ¿sí? Entonces, sentimentalmente hablando, acá vemos una persona que está muy bloqueada, por lo menos por esta quincena, Tauro. Se le viene mucho también el signo de Aires. Entonces, quizás tu ex sea de Aries, ¿bien? Veo que esta quincena va a estar muy bloqueada para un porcentaje muy grande de espectadores y espectadoras. Creo que su decisión de alejarse de los sentimientos sigue estando como prima, ¿sí? O sea, es lo que esta persona sigue sintiendo que es lo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a ampliar con las demás partes. Entonces, en cuanto a los pensamientos, me sale la templanza, el 3 de bastos invertido, el 9 de oro, el 7 de espadas y el caballero de bastos. Entonces, bueno, acá la cosa cambia, porque para un porcentaje también muy grande de espectadores y espectadoras, yo veo una persona que se arriesga, que tiene ganas de verte, pero hay un interés, hay un interés muy marcado. Me habla sobre quizás algo que le puede, pasionalmente puede estar con vos, pero lo puede retribuir quizás de una manera monetaria. O que, bueno, claramente está cómodo con la situación, ¿sí? O cómoda, ¿no? Para ambos. Pero, bueno, en fin, en su mente hay comunicación, ganas de verte y de hacer algo entre ustedes. Algo, el 7 de espadas habla sobre la trampa, sobre la situación engañosa, sobre la situación que se hace adrede. Por eso no es una carta de nada positiva, para nada. Pero, bueno, a veces que es tan bueno el tarot que te advierte situaciones o te muestra otras perspectivas de ver la situación, que, bueno, quizás no las veía y está bueno porque sirve para abrir los ojos. Bajo mi interpretación, creo que esta persona tiene como un interés hacia vos, que va más allá de sus sentimientos. Y que, bueno, o te quiere cuidar de algo, ¿sí? Entonces prefiere alejarse. O tiene que estar con otra persona por un tema económico, por eso te tiene que alejar. ¿Sí? Viene por ese lado. Ok. En cuanto a las acciones a futuro, ahora entiendo lo que sale. Esta la vamos a ver al final, me sale de vuelta los enamorados invertidos. Yo creo que esta persona quiere llegar a concluir sobre la acción actual. Después me sale la fuerza invertida. Creo que, bueno, no se anima, pero están pasos de animarse a tomar esa decisión. La estrella habla sobre que no pierde la fe. La fe está intacta, ¿sí? Y acá el papa me dice que es una persona que va a tomar una decisión de manera sabia, pero no le quedó otra que tomar la decisión que tomó, te podría decir. Pero no quiero que se malinterprete la lectura. No es que está con vos por un tema de dinero, porque quiere sacar provecho, sino que tuvo que irse para sacar provecho con otra persona. A eso voy, ¿sí? Vamos a ver las cartas de sollozón que salieron. Bueno, el estrés, los sueños, la nueva visión, lo siempre, lo ordinario, el vacío. Bueno, el vacío es una carta que habla sobre, que tiene varios mensajes, pero casi todos explican lo mismo, que es la profundidad de llegar a un punto donde ya más no se puede bajar, solo se resta subir. Habla sobre vaciarse uno mismo de lo que no sirve y no nos suma en nada y empezar a evolucionar de otra manera. Creo que al salirme al lado de la carta de lo simple y lo ordinario, creo que a eso evoca también la lectura. a relajarse, a buscar un tiempo de paz interior y no estar todo el tiempo pendiente quizás, o de la acción de la otra persona, o bueno, si acá hay mucho estalqueo, frenar un poco, también te podría decir, ¿sí? Para tu paz mental, porque este estrés que estás pasando, Tauro, te está haciendo daño, ¿sí? Más que nada el estrés que te causa quizás la separación. Me encanta porque cada lectura es re diferente y hoy me llevó a esta historia, la verdad que estoy fascinada con Tauro, su energía es muy fuerte y realmente tuve una conexión muy profunda con los taurinos. La carta del sueño, esos son sus sueños, ustedes dos juntos. Por ahora son sueños, pero esos sueños uno los puede llevar al plano, a llegar a materializar, ¿sí? Claro que sí, esta persona no perdió la fe sobre eso, ¿eh? Acá sale la carta de la estrella, que habló sobre eso, sobre mantenerse firme con ese sueño, ese proyecto. Y la nueva visión, es una súper carta que te puede salir. Este arcano mayor habla mucho sobre empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, otra perspectiva, para que las cosas se den diferente. Diferente cuenta, diferente resultado, Tauro. Pero sí se ve una conexión muy profunda que tienen ustedes. Así que es muy probable que vuelvan a conectar. Esta quincena va a ser, creo que, más de meditación, porque esta persona tiene una confusión muy, muy grande y una indecisión muy marcada, ¿sí? Así que bueno, Tauro, espero que hayas conectado con mi lectura. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó empezar ya con noviembre. Vamos a ver qué dicen los demás signos. Activa la campanita, así podés ver tu ascendente, tu sol, tu luna. Bueno, todo lo que quieras, toda la data que quieras, la vas a encontrar. Te mando un beso enorme, Tauro. Y nos vemos en otro video de Ex pareja, noviembre 2020. Hasta luego.